Síguelo, 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 síguelo Ahí está, chápalo, chápalo, chápalo Chápalo, ya, chápalo Chápalo, chápalo Vuela, vuela, vuela Bien, bien Ya está, ya, ya está grabado Claro ¿Qué? A ver Ahí quieren más helado, acá, ahí mira, ahí está el helado Yo te dejo otro helado Ahí está, otro helado ¡Ahí está acá! ¡Aquí el lado! Ahora lávete mi pica Helicóptero está apagado, alguien va a disparar Helicóptero Está encima de nosotros No lo veo, ah ya ¡Acá, acá, acá hay uno! ¡Uuuuuuu! ¡Papá! ¡Eso! ¡Tres puntas abajo! Ya estoy casi en la zona ya, vente para acá, no me acuerdo ¿Dónde estamos? ¡El carro está atrás mío, huevón! ¡Oh! ¡Mira! 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 ¡Mira, hueco! ¡Oh! Se murió, huevón! Le metió un ataque No, y si queramos nuestra propia app No sé, algo Este, algo de como, por ejemplo Controla el tiempo de tu pedo, huevás ¿Así? ¡Premium! ¡Premium! Hace previum Ok, acuérdate del quejonsito, vente, huevón Era del quejonsito El quejonsito era cuando decía Hace esto pa' peleo Hace este... Traeme este de acá Sí, sí, sí Así no era, así no era, no me acuerdo ¡Ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Ahí no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no, no ya no puedo No, ya no puedo jugar ¿Qué fue el quejonsito? ¡Ja, ja, ja! ¡Ese era pa' el video Esa era pa' el video ¡Sí, justo estoy... Justo estoy grabando Claro, pero aquí dice mamá yo quiero Es un clásico esa canción Mamá yo quiero Sí, sí, sí El gato chiquitito sale a bailar Sala con su vestido Uy, se bajaron los soldados Uy, no Uy, se bajaron los soldados No, no No, no Es que hemos perdido los modales en este Tommy Vendor Ahí hay uno, ahí hay uno Participante 2, a ver, participante 2 Conejito Flores Mira, mira Mira, hasta que salta FAT, 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 te apoyo Sí, sí Ya se cansó Ya se cansó Las piernas, FAT, las piernas Vamo, FAT, vamo, vamo FAT, vamo, vamo Tú te callas Ahí está Uy, se tiró un pedo Se tiró un pedo Uy, no me voy a botar Uy, no me voy a botar Uy, no te caldí de esa Es un chiquito Es un chiquito Uy Uy, que sé Uy, ese está loco Vuelta, se va a dar la vuelta Ahí viene, mira Está por acá, está por acá ¿Qué si me retrocede? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Vamos a ir por acá arriba Vamos a ir por arriba Vamos a ir por arriba Ahí está, mira, míralo Míralo, miren Cayó una piedra Casi, lo estaciono ahí Sí, sí, yo sabía Eso está loco 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 Eso está loco